Amigos, bienvenidos a otro video, miren, ya salieron los chuchitos, miren, están muy calientes ahorita, los sacamos del fuego, aquí ahorita están los de chipilín y allá al fondo están los chuchitos, pero ahorita yo ya saqué algunos para que se enfríen un poquito, porque cuando están calientes se están así aguados, entonces para que estén duritos hay que dejarlos entibiar un poco, miren, aquí están otros, a este se le salió un poquito el recado, pero no pasa nada, ahí están, apenas vamos a dejar a que se entibien un poquitito y cuando ya nos sirvamos les voy a mostrar como quedaron de ricos, pues este lo abrí así caliente para checar si la carne ya estaba suave, el chipilín ya está bien cocidito y pues la carne también está bien suavecita y pues de fuego les di poquito menos de dos horas, pero les doy dos horas para que queden bien bien cociditos, para asegurarme que si están bien cocinados, entonces ahorita vamos a dejar a que se entibien un poquito y ya los vamos a destapar para enseñarles. Ok amigos, vamos a continuar aquí con el video, este, vamos a servir los chuchitos, y pues ya me voy a dar un baño, este, ¿quiere uno o le pongo dos? Uno para probar, aquí está mi amiga conmigo, se ven lindos, pero vamos a ver, y este, la voy a invitar a comer aquí conmigo ahorita, antes de irnos de rumba, Ella es mexicana, pero pues va a probar los chuchos, con chipilín, ah, le estaba preguntando si quería bien caliente o quiere esto, ¿sí? Sí, es que esto yo lo saqué porque a mí me gustan así, porque están ya duritos, en cambio bien calientes están aguaditos, ajá, así está, ajá, porque mire, ese lo abrí cuando apenas lo saqué, Ajá, y, y se, ajá, están aguaditos, es chipilín, es hierba, este, si, lo, le gusta con salsa, ¿quiere probarlo con salsa, así? Sí, sí, es esto, perfecto, ok, ahí hay cucharas, ok, este es el que, el que yo había destapado, y yo le voy a, No, les voy a mostrar uno, que no esté, que no se haya abierto, De veras, mi hijo, yo no lo comía, yo ahí te dejé afuera para que estuvieran, este, ya frío, ay no encuentro mi plato pero en este lo voy a poner voy a comer uno porque si no se me va a salir más la lonja yo hoy me puse pantalón y me siento como rarita miren hasta se pueden agarrar así y la masa no está dura para comerlo está bien blandita pero a mi se me gusta me gusta con salsa yo le pongo salsa y si uno quiere le puede poner rajitas de cebolla Anita también va a venir a comer porque no ha comido pero como no se apura me vine yo a comer miren miren así quedaron y aquí ya lo probó ya lo probó ya lo probó Jamie hizo la salsita y quedó picocita aguacate así es como estos son los chuchitos parecido a los tamales pero no como siempre la están oyendo se escucha se escucha pruébelo pues no pero yo quiero que lo que coma no es una hierba es se llama chipilín nunca lo nunca lo comió en México chipilín quizá lo llamamos de esta manera a lo mejor yo conozco a algunas personas de México de que si lo comen y si preparan los tamales de chipilín mi primera vez que escucho esto pero está bueno ya se puede pasar ok pero no que no la pierdo no no si no pica nada nada verdad y yo creí que iba a salir bien picante el recado lo que si está picocito es la salsita esta de tomar oh si si le doy otro no eso le gusta si usted fue la de la suerte si ya vamos a ver que haga la de la suerte si 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 esta rico suerte la de la suerte esta saben que ella nunca me dice mi nombre tenemos tenemos como nueve años ya de conocernos y nunca la he escuchado decir mi nombre solo chapina me dice me pido otro señal que si le gusto si tiene mas sabor quiere una soda o quiere agua solo de naranja bueno dame un pistito ah honger un pistito no honger no no yo no yo no mire traesle algo Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Sí, está bien, no pasa nada. Más que no se me atore este dedito. Es primera vez que pruebas que está rico. Sí. A mí me gusta mucho, este, pero a mi hija no le gusta mucho que los haga porque es mucho trabajo. Es bien trabajoso para hacer. Pero, vale la pena. Sí. A mí me faltaba todavía bastante. Todavía me faltaba bastante. Ya acabé. No sé. Bueno, lo bueno que van a ir a otro lado, pero yo. Ajá. Pues yo no quería, pero la señora está me llamé. Ajá. Ajá. Como dice, dice un dicho, aproveche Matías que no es de todos los días. Ajá. 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 Ajá Vale. Ocuro. Así se, pero se me refleja la claridad de aquí, de la ventana. Um. Que? Sí. Buen. ugual. Ajá. solo voy a acabar este video voy a terminar su video para de ahorita bueno ya nosotras ya terminé y a mi amiga si le gustaron pero asi los encuentras solo aqui conmigo yo se porque no se lo hago bueno entonces voy a dejar este video hasta aqui y pues asi fue como como quedaron los chuchitos y pues nos vemos en un siguiente video gracias por vernos siempre hasta la proxima un saludo y y